Hola, soy Esther de los colores del scrap. Hoy os traigo un haul de compras de unas contras cositas que compre en Teddy, Kimidori y en la tienda y bien manualidades. Os enseño un poquito lo que he comprado, porque hay cosas que quiero utilizar y así las voy guardando. Esperad, que voy a quitarme esto de aquí. Mirad, en el Teddy compré estas maderitas, estas son en forma de mariposa, vienen 6, me costaron 1€ en forma de gato y en forma de flor. Estas las he cogido porque tengo que hacer una cosita, entonces estas me van a venir muy bien, las quiero decorar con servilletas o con papel decorado, no lo sé. Y las quiero poner en un proyecto, las 3 cosas, ya lo iréis viendo. Buscaba una cosita más pequeñita, pero cuando las vi dije, esto me viene ideal. Así que vienen 6 gatos, 6 mariposas y 6 flores. Esto por aquí. Luego me cogí estos pompones de distintos colores porque los quiero para decorarme los clips, ¿vale? Me ha dado la hora por la decoración de los clips. Y pues estos son así muy mulliditos y por un euro no me merecía la pena ponerme a hacerlos ni nada, así que bueno, pues ahora, pues decoración. Y luego, cogí papeles, ¿cómo no? Había algunos stack nuevos. La verdad que es cierto que iba buscando otra cosa que vi en un vídeo de una chica, que eran unos blogs que venían ya con las etiquetas troqueladas, pero yo no los he encontrado. No sé si más adelante los pondrán o quizá en el TED donde voy yo no los haya, no sé. Y luego, cada vez que paso, intento mirar a ver si las hay porque me gustan muchísimo y no las encuentro. Ya iremos mirando. Entonces me cogí este stack de 32 papeles. Vienen 8 motivos diferentes, 4 de cada, ¿vale? Día una medida de 15 por 21 centímetros. Me costó 2,30. Son colores así, muy pastelitos, pero bueno, estos para la primavera me vienen muy bien. Y sobre todo para bases y complementos de otras colecciones. Estos me vienen muy bien para unos papeles que tengo de Amelie, que tienen así tonos y me van a venir muy bien para complementarlo. Os los enseño un poquito. Mirad, ¿ves? Son así como con acuarela. Son papeles muy bonitos. Y tienen un gramaje gordo, no es de los finitos. Vale, luego cogí dos stacks de estos de 10 por 10 centímetros, de los que vienen 60 hojas. Son 15 motivos, 4 de cada. Estos me costaron 1,75 cada uno. Estos vienen muy bien para hacer tags, tarjetas o incluso los álbumes estos que yo hago de Instagram, que son chiquititos. La verdad que estos álbumes funcionan muy bien para regalar y todo. Estos tienen unos motivos muy bonitos, así como tipo mandala. Y tienen unos colores muy vivos. Os enseño así un poquito. Bueno, siempre hay alguno que viene así con frases. Son colores muy, muy bonitos. Y muy combinables entre sí. Mirad, eso se pasó así rápido. Estas son las colecciones pequeñas que saca Teddy. Que tienen además un gramaje bueno. Y luego esta que es como para hacer un álbum de boda. Esta me gustó mucho la idea. Para hacer uno así pequeñito. Mirad, qué bonito. A ver, lo voy pasando así con rayas. Este es muy bonito también. Luego así con acuarelables. Bueno, para hacer un álbum de boda chiquitín. Está súper chulo. Para hacer tarjetas o lo que sea. Bueno, mirad esta qué bonita. Bueno, pues esto en Teddy. ¿Vale? Lo vamos a dejar. Vale, de Kimidori me cogí la... Creo que se dice Fuse. O Fuse. Fuse. Porque tengo que hacer unas cosas y entonces quería hacerlo con otra cosa. Pero al final, bueno, la vi que estaba muy rebajada y me la cogí. Viene lo que es la máquina, el soporte, la regla y dos puntas. Una para cortar y otra para sellar. ¿Vale? Bueno, viene así. La tengo ya un poquito abierta. Pues la enseño. ¿Vale? Es así muy compacta. Con su regla. En las dos puntas. Y bueno, pues el soporte. ¿Vale? Esto en Kimidori. Bueno, Kimidori luego manda... La tarjetita, deja volar tu imaginación. Y de maderita, esta vez, creo que era un... Sí, un pajarito, un flámico. ¿Vale? Pues ahí. Esto de Kimidori. Y luego, de la tienda Ideas 10 Manualidades. ¿Vale? Bueno, cogí pegamento porque... Utilizó mucho y me quedaba un bote nada más y ya lo había empezado. Pegamento de este Deltaki. ¿Vale? Del que está siempre preparado. El que está boca abajo. Me cogí la tinta, la Vintage Photo. Que ya sabéis que es la que yo más utilizo. Y la tengo en las últimas. Bueno, esas son las blonditas que vienen siempre de regalo. Y luego me cogí los papeles estos de Chao Vela. De la colección Tango. ¿Vale? Cogí... Porque esto es un proyecto que tengo que hacer. Entonces, me cogí dos colecciones. Dos colecciones que son de 12x12 pulgadas. Tienen un gramaje de 190. Y vienen... Vienen, vienen, vienen. 12... A ver. Ahí. Y no lo pone. Creo que venían 12 papeles. Bueno, ahora lo miraremos. Porque como os lo voy a enseñar... 12, 12 papeles. Y luego es esta. Es el complemento. ¿Vale? Es como si fuesen fondos. Estas son 8 a doble cara. ¿Vale? Y luego está el stack. Este de aquí. ¿Vale? Que son 9. A doble cara también. Y que es como un complemento. Así os los enseño un poquito. Mirad. La portada... Bueno, se pueden recortar. La portada es fenomenal. Porque se pueden recortar todas estas partes de aquí. Para poder aprovecharlas. Viene muy bien. ¿Vale? La parte de detrás igual la han hecho para poder aprovecharla. Tiene todo este espacio aquí. Luego tiene estas tres tarjetitas. Que vienen con frases. Además que es una colección que parece como si fuese de enamorados. Pero no tiene por qué. Porque son frases también que se pueden interpretar. Pues no solamente hacia el amor. Sino hacia la vida. Por ejemplo. No hay nada mejor que el amor. Es como bailar un tango. No hay nada... Eternamente te agradezco las poesías. Las pruebas de tus noches. El tango es un abrazo. Luego por aquí hay otra frase. Que dice. La vida es un tango. Y si te resbalas sigue bailando. Sabéis que no tiene por qué estar enfocada. Solamente al amor. ¿Vale? Entonces. Bueno. Esta parte de aquí. Mirad que bonita. Una pareja bailando un tango. De fondo una partitura. Guitarrista. Más partituras. Como si se viese como un salón. Luego por aquí. Pues las frases. Esta parte de aquí. Mirad que bonita. Con las flores. Y un fondo de partitura debajo. Esta otra. Que también muestra piano. Con la pareja bailando. Los zapatos. Igual aquí. Muy bonita. También con la partitura. Así con un fondo en rombos. Esta que es para etiquetas. Que queda muy bonita. Esta para hacer una cascada. Queda ideal. Así. Con fotos así. Cuadraditas. Véis que hay una guitarra. Flores. Pues alguna leyenda. Los zapatos. Luego aquí tiene partituras. Aquí tiene partituras de canciones de tango. Plutango. Tango habanera. Son canciones de tango. Luego la parte de aquí. Pues igual. Partituras. Así con colores azules. Muy bonitas. Esta es preciosa. Una guitarra. Una guitarra. Con sus partituras. Leyenda. No basta con tener la voz más melodiosa para entonar un tango. Hay que sentirlo. Hay que vivir su espíritu. Es una frase de Carlos Bardel. Y luego por aquí. Pues tiene también más partituras. En rojo. Perdón. Luego por aquí muestra Los mareados. Que Los mareados es un tango. Luego la malagueña. Son huatesco. Esta canción. Además la cantan. Bueno la cantan muchos. Pero en el trío Los panchos es muy bonita. La de la malagueña. Veis. Y luego por ejemplo. Por aquí. Pues aparecen nombres. Pues de. Títulos de canciones de tango. Esta es muy muy bonita. Mirad. También que bonita. Las etiquetas. Son unas estampaciones súper bonitas. Pero súper bonitas. Y súper coloridas. Veis aquí otra. También muy bonita. Igual. Partituras. Esta piano es ideal. Es súper súper bonita. Con una partitura en aclín azules. Es. Mirad esta qué bonita. Esta para recortar. Tiene de todo para recortar de todo. Hasta las partituras. El piano. Esto queda muy bonito. En un borde a lo mejor de algún álbum. Esta es súper súper chula. Esta más etiquetas. Más partituras. Y estas más partituras. Estos son. Ay mirad. Estos son. Pues partituras. De canciones de tango. El ratón. Tango de la cadera. Al volver. Blue tango. Están muy 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 chula. Y luego esta. Bueno. Esta de aquí es una pasada. Y es que ya os digo. Que tiene un color ideal. Es aquí. Tango de la de tango. La habanera. Esta es muy muy bonita. Os voy a enseñar. La. El complemento. Vale. Este es el complemento. De la colección. Estos luego los meteré en otro sobre. Porque es que estos. Esta. Este agresivo. Si no tienes cuidado. Acaba pegándose. En los papeles. Mirad. Espera. Voy a quitar esta de aquí. A ver. Lo voy a poner aquí arriba. Veis. Este es el complemento. De la. Pero veis. Es que también. Es que está súper. Súper bien. Porque es que. Se puede aprovechar. Toda esta parte de aquí. Está súper. Súper bien. Me encanta esto. De poder aprovechar. Tanto la parte de aquí. Como la parte de aquí. Y aquí viene con adecedario. Mayúsculas. Las minúsculas. ¿Ves? Aquí vienen. Pues vienen. Dibujos así en línea. Por si quieres cortarlos. Para poder. Complementar. En alguna página. Compartituras. Frases. Esta es muy bonita. Esta página de aquí. Esta otra. Es que. Es que son ideas. Esta. Ya me lo estoy imaginando. Esta página de aquí. Hemos visto en la colección. Las tarjetitas. Estas cuadradas. Una cascada aquí. Ideal. No me digáis. Esto para hacer un álbum grande. O bueno. Sí. Es que. La verdad es que estos papeles. Para hacer un álbum así. Grande. Son muy muy bonitos. Aquí. Mira. Esta que es bonita. Esta es la misma que la otra. Pero en roja. Luego esta. Es que esta es ideal. Todos los marcos. Más partitura en amarillo. Más cositas para recordar. Para recordar. Para recortar. Con otra partitura. La verdad es que. Es que a veces da pena. Porque están tan tan bonitas. Porque hay muchas colecciones que dicen. Bueno. No me importa. Porque esta no. Pero es que son colecciones tan sumamente bonitas. Tanto por delante o por detrás. Que da una pena. Que yo muchas veces. Cuando me vienen las colecciones. Que me dicen. Que no sea doble cara. Esa una cara. Yo digo. Mejor. Porque así no me da cargo de conciencia. De cortar. Por delante ni por detrás. Esta también es muy bonita. Las flores. Más partitura. Y esta es increíble. Esta es muy bonita. Mirad que chula por aquí. Pero es que mirad que bonita por aquí. Es que. Claro. Esto. Esto es muy bonito. Bueno. Pues este es el complemento. ¿Vale? De la otra. Y luego. De. El otro. El. La. El otro complemento. De la colección. Vamos a ver. Como es. Pero este creo que es igual. Lo único. Que en tamaño. Más pequeñito. Y que viene alguna. Alguna frasecita más. ¿Veis? Bueno. Lo mismo. Genial. Para aprovechar. Este es igual que. Es parecido a la otra. Pero para aprovechar. Esta. Esto me encanta. Yo pues. Por ejemplo. De aquí. Me daría pena. No poder utilizar. Las dos cosas. Pero utilizaría más. Quizás esta parte. Que esta. Porque además. Es que coincide. Coincide. Que esto. Me vale. Y coincide. Que esto de aquí. Lo puedo utilizar también. O sea. Que. Genial. Etiquetas. Con el amascado. Esto de aquí. Más etiquetiz. Más tarjetas. Tarjetones. Para recortar. Tags. Tarjetas. Bueno. Esto es ideal. Lo redondito. Con frases. Este con partitura. Más para recortar. Esto es o con más para recortar. Es que. Mirad. Qué frase más bonita. Te he enseñado el tango. Te he enseñado todo lo que vale la pena de saber en este mundo. Es que es ideal. La vida es un. Una milonga. Bailen todos. Compañeros. Porque el baile es un abrazo. Es que es ideal. Tengo. Tango que viene. De lejos. Afericiar mis oídos. Como un recuerdo querido. Me encanta la colección. Me encanta. Me encanta. Más para cortar. Más partituras. Y más para recortar. Este es más. Pues eso. Pues para. Para. Para recortar cositas. Para complementar. Las otras dos colecciones. Y nada. Esto. Esto es todo lo que os quería mostrar de mis últimas compras. Esto ya lo veréis más adelante en el canal. Lo que voy a hacer con ello. Porque esto tardaré en enseñarlo. Pues es un proyecto a largo plazo que quiero hacer. Entonces nada. Pues es. Si os ha gustado el vídeo. Ya sabéis. Darle a like. Compartir. Suscribiros a mi canal. Recordadle a la campanita. Para que os avise cuando subo un vídeo. Y nada. Nos vemos muy pronto. En un próximo vídeo. Adiós.